Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Así nací yo y así viviré En esta vida que yo me fui Siempre seré mío, nunca cambiaré No sé mi vida también para caerle bien Me he quedado aquí por mis propios cojones Y llegar a otro territorio Inyectando rimas como supositorio No le meto cabrón como notorio A mi manera puedo crear tu velorio Liricalmente soy un locorio Adicto instrumentales como a los bollos Siempre rompiendo tarimas en el pollo Ustedes dirán de qué habla este loco Si no estás en mi zona, no sabes cómo la monto Si quieren, tírense pa' acá para que vean cómo la rompo Para que vean cómo la rompo Y los pongo a brincar como si ellos fueran prontos Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Yo no escogí esta vida, yo nací así Con sueño de ser un MC No me importa si te agrada mi forma de vivir Así lo vivo hasta el día que me toque partir Gonna be dropping o mientras yo sigo aquí Muchos me critican y quieren ser igual que a mí Mi vida no es perfecta, oscuro ha sido esta meta He sobrevivido en todo tipo de tormenta Estoy en una misión y no está completa Peligroso como balas de una derecha La vida de la calle fue mi escuela Orgulloso de ella donde quiera Yo vivo mi vida A mi manera caliente como el sol Impactarte como un gong Como te gusta mi flow Chorro de mamón The master is on the microphone Me voy pa' el carajo a fumarme un yo Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Este soy yo, así viviré Toda mi vida pa' aquel día que moriré Gracias por ver el video.